Detrás de cada canción hay un secreto. Maestro Humberto Estrada, como quien pierde una estrella. Quiero comentarles de la primera obra, la más importante creo yo de mi carrera, que es como quien pierde una estrella que se convierte de la noche a la mañana en un éxito extraordinario. Había tenido por allá hace algunos años un gran amor, de esos amores furtivos, de esos amores imposibles. Y bueno, a ella le había escrito muchas canciones. Y digo escribía porque uno va perdiendo sencillez desafortunadamente a través del tiempo. Le va uno ganando el miedo a decir a veces lo que realmente uno siente. Y yo no tenía miedo en esa época a decir lo que sentía. En aquel amor perdido, en aquel adiós, en aquella mujer que le agradezco en su tiempo que me diera su afecto y su amor. Y que desafortunadamente un día tuve que decirle adiós para siempre. Y tuve que matarla en el recuerdo sentimental para quedar en el recuerdo especial, escribiéndole como quien pierde una estrella. Como quien pierde una estrella. 15 de enero, Día del Compositor. Enfoque Noticias. en el encarto. Día del Recuerda Unión 2. Emroque Noticias. Nh Kh neutra Unión 2. Enroque Noticias. Piner噛 Byzra.